amigos buenas noches les comunico que el día de mañana sábado 24 de julio del 2020 será el destape del monster tank número 2 a las 3 pm va a haber un en vivo con el cual me acompañará el aqua team y un invitado sorpresa espero que me acompañen para que platiquemos un rato bye